No se dice nada, boluda Vamos a corroborar que el número de email que dice en la orden de allanamiento se conteste con el teléfono que dice el padre de la persona que estamos buscando, que es el número de email Coincide 280, es coincidente, sería este el equipo que vamos a secuestrar Alta Está sonando el teléfono que estoy llamando yo Quiero decirlo Alta No ¡Gracias!